Así es Damián Carvalho, muchísimas gracias por esta información con la nutrióloga, pero de este lado continuamos con temas de salud y es que la fisioterapeuta Fernanda Pacheco nos va a estar platicando de un tema muy interesante que son las actividades para bebés de 5 a 6 meses, pero también nos visita esta bebé hermosa Marilu. ¿Cómo estás Fernanda el día de hoy? Hola, buenos días, encantada de estar como cada semana con ustedes y hoy nos acompaña Marilu, diles hola y les viene a enseñar todas las habilidades motoras que realiza un bebé de entre los 5 y 6 meses, principalmente papitos a los 5 meses empezamos a guiar hacia la sedestación, como ustedes saben a los 6 meses, 6 meses y medio empieza la alimentación complementaria, entonces es primordial que a lo mejor no estemos trabajando el sentado solito, pero sí empezar a brindar las experiencias a los bebés en esta posición. Así es, totalmente porque también en estas temporadas de vacaciones es más importante que los padres se acerquen a los niños y empiecen a hacer estas actividades. Así es, entonces vamos a comenzar papitos, boca arriba con nuestro bebé. Marilu, nos vamos a poner boca arriba mi amor, por favor, vamos a hacer todas las actividades, tú eres una niña bien portada. Y lo principal que tenemos que tener en cuenta papitos es que podemos utilizar juguetes que tengamos en casa, por ejemplo, a Marilu le voy a quitar este y le voy a dar la pelota, pero no se la voy a dar hacia sus manos, vamos a orientarla hacia las piernas. ¿Por qué? Porque me interesa que haga esa elevación de pierna para que posteriormente se gire. Eso mi amor, si te das cuenta está trabajando, eso mi cielo. Está manejando movimientos hacia los lados también. Así es, ese movimiento va a permitir que en unos momentos a lo mejor nos pueda regalar el que él ya se gira boca abajo porque ella ya empieza a girar. Entonces le puedo poner el juguete, vamos a estar con ella, mira cómo lo juega con sus pies y con sus manos. Aquí se la dejamos porque mira, aquí podemos empezar a trabajar, sabes que también Angie, que a lo mejor ella se intente girar, si no, a eso mi amor, tú puedes solita mi cielo. También que por sí sola ya vaya descubriendo que puede hacer estos movimientos, que puede alcanzar incluso las demás cosas. Y puede llegar hacia los juguetes que ella desea, por ejemplo, ahí la apoyé y podemos empezar a trabajar el boca abajo. Es indispensable saber Angie que no necesariamente mi bebé tiene que hacer todos los ejercicios boca arriba media hora, no, le permitimos que él se vaya a movimiento, haga movimiento libre, que él busque hacia donde quiere orientarse. Ya la tenemos boca abajo y ves que fácil, está agarrando esos juguetitos mi princesa, a lo mejor yo se lo puedo poner ya hacia los laditos. Mira Marilu, para que ella intente hacer la famosa vuelta de relojito, te voy a dar este que es tu favorito. Y ella va a empezar a intentar girarse, como un relojito efectivamente, vámonos. Oye Marilu, mira, si te das cuenta yo no manipulo, si no manipulo los objetos, se los voy mostrando. Este no nos gustó, ella tiene un favorito, todos nuestros bebecitos ya tienen un favorito en casa. Y es aquí también la importancia de darles esa libertad que ellos se vayan moviendo y desplazando como quieran. Indispensable a que tengan un área de juego a esta edad ya. ¿Por qué? Porque cuando pasan mucho tiempo a lo mejor en bracitos o en algún dispositivo como portabebé, carriola, pues obviamente no van a desarrollar todas estas habilidades. Recordemos que los bebés aprenden a través del movimiento y todo eso le está permitiendo adquirir habilidades para que más adelante se le haga más fácil el gateo, se le haga más fácil el arrastrarse, el llegar al hincado y hasta pararse. Así es, porque también te comentaba que si para utilizar todos estos juguetes también se deben de limpiar porque los bebés se llevan a la boca estas piezas. Cuéntanos un poco. Como ya comentábamos, a esta edad generalmente los bebés van a buscar ir hacia la alimentación complementaria. Y parte de ello es que se aprendan a llevar la mano a la boca. Entonces obviamente ahorita todo estímulo que le demos lo va a intentar llevar a la boca. Y pues obviamente tiene que ser desinfectado y tienen que ser exclusivamente juegos con ellos. Otra habilidad que podemos empezar a jugar con nuestro niño es ponerle diversas texturas. Por ejemplo, este es un foamy con textura. A lo mejor voy a poner el juguete un poquito más lejos o le puedo presentar papel crepe. ¿Por qué? Porque es algo que suena. Entonces, mira, y ella empieza a jugar con sus manos, empieza a conocer la textura. Es un material que tenemos en casa. Obviamente lo voy a intentar llevar a la boca y nada más es estar pendiente que no se lo meta. Porque esto va a dar despinta y le va a caer la boca azul a mi chaparrita. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con todos los juguetes que se le ofrecen a los bebés. Pero también me gustó ese punto que tocaste acerca de que también son artefactos que se pueden hacer desde el hogar, Fernanda. Porque allá también tienes un juguete que fabricaron también los estudiantes. Así es. Por ejemplo, este puerco espín maneja texturita. Entonces, lo hicieron con fieltro, le pusieron una esponja para lavar los trastes. Este es como de aluminito y la niña está jugando con esa textura, la está explorando. Pero también se lo hicieron en un juguete divertido en el cual a ella también le va a llamar la atención. Y mira qué fácil se trabaja el tiempo boca abajo cuando el bebé esté entretenido. Una de las mayores preocupaciones, y díganme si no papitos, es que sus bebés generalmente no pasan tanto tiempo boca abajo. Entonces, es que Fer se me complica, no le gusta la actividad. Entonces, a lo mejor debemos de proporcionarle más estímulos llamativos a nuestro bebé para que él se interese por la actividad y pueda desarrollarse mejor. Y además de otro juguete que también llama mucho la atención es este cubo que tienes de este lado, este cuadrado, porque también tiene un espejo. Cuéntanos también de la función del espejo. Mira, ya viste, ella aquí, papitos, por los que se alcanza a ver, tiene un espejito en el cual no tiene más que un estímulo visual que estarse viendo ella. Esto permite que ella se reconozca, a lo mejor le puedo poner el juguete más orientado hacia el espejo para que alce más su vista y están observando cómo se empuja un poquito más. A lo mejor también quiere estar agarrando el puerco spin y eso la motiva aún más de, ah, me quiero acercar, me alzo más. Esto le va a permitir, oye, y si me empujo lo suficientemente con mis brazos y me aviento hacia adelante y ya estamos planeando lo que más adelante va a ser el arrastre. Y sobre todo también los colores, porque son colores como azul, amarillo, estos colores intensos que también forman parte del aprendizaje de los bebés a estos meses. Así es, recordemos que en esta edad nuestros bebés ya logran percibir algunos colores primarios como el azul, el amarillo, el rojo, el verde, el blanco y el negro. Así es, Fernanda, y ya para finalizar si nos puedes dar esa invitación nuevamente para que los padres se animen sobre todo a pasar tiempo con sus bebés y estimularlos de esta manera. Claro que sí, papitos. Recuerden que todas estas habilidades no van a ver el principal objetivo ahorita, pero van a ser funciones que le van a permitir a su bebé aprender más adelante. Muchísimas gracias, Fernanda. Redes sociales, su ubicación, ¿dónde podemos encontrar? Claro que sí, recuerden que nos pueden encontrar por todas las redes sociales como Fisio Kids Tabasco. Te agradezco mucho, Fernanda Pacheco y también a Marilu por visitarnos el día de hoy aquí en este día y mostrarnos un poco de cuáles podrían ser esas actividades que pueden hacer los padres desde su hogar en estas vacaciones. Ya sabe que estimularlos es fundamental para su salud. Vamos a una pausa y continuamos con más información aquí.